¡Ocho, siete, tres, dos, uno! Muy buenas noches y bienvenidos a Operación Triunfo 2018. Hace menos de un año nos dieron la oportunidad de vivir un sueño. Y creo que a día de hoy todavía no somos conscientes del regalo que nos han hecho. Llegamos aquí con muchísimos miedos, muchas inseguridades, muchas ganas, pero sobre todas las cosas muchísima ilusión. Y hoy estamos aquí para acompañaros en un nuevo comienzo. Un comienzo de una etapa que estoy segura de que para vosotros va a ser única e irrepetible. Así que disfrutadla al máximo, trabajad muy duro, pero sobre todas las cosas y lo más importante, sed la mejor versión de vosotros mismos. Os deseamos lo mejor de corazón. ¡Bienvenidos a vuestra casa! La suya, la suya. Y la suya, y la suya ahora también, claro que sí. ¡Se la cedemos! ¡Cabrón! Bueno, Marilia, Damon, Julia y tenemos a Zeimus. Marilia, empiezo contigo. Damion, te he dicho Damon, ¿a que sí? Tú tienes un piso compartido con tres compañeros, ¿no? Sí, exacto. Con dos compañeros, tú eres el tercero. Sí. ¿Qué va a pasar con esa habitación si entras en la academia? Lo mismo se convierte en un altar, ¿eh? No, 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 es que esa habitación, o sea, yo se la alquilé a un chico que conocí ahí por idealista. Supongo que todo el mundo conoce a la gente por ahí. Muy bien. Les acabo de hacer una publicidad tremenda. Perdona. Hostia. Vale. No pasa nada. Con Ana Torroja, por ejemplo, ¿no? ¿De qué estamos? Conmigo. ¿Dónde estás? Ah, ahí. Perdón, es que se no iba en el plató también. Nos creemos los tres que deberías de entrar en la academia y aprovechar. ¡Bámonos! ¡Felicidades! ¡Bámonos! 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 Gracias, Ana. Hoy te he visto un tanto conservador, un tanto impreciso, un tanto plano y un tanto escondido. Así que sintiéndolo mucho, de momento te voy a dejar en duda. Los matices, tu interpretación y te doy la enhorabuena y lógicamente queremos que entres en la academia. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades que cumpliera! ¡Felicidades! 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 ¿Qué hago contigo, Finnish? ¿Qué hacemos? No, ahora en serio Creemos, creemos que tienes posibilidades Creemos que deberías aprovechar bien, bien, bien Si vas a aprovechar bien, bien, bien las clases en la academia Eres bienvenido a ellas ¿Cómo lleva esto de pronto de si entras o no entras? No, no, ya no hay ¿Ah, ya no hay pareja? No, no pasa nada No, no, no No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Yo no sabía nada de esto Lo que sí me ha interesado Y a veces en esta vida todos necesitamos un pequeño empujoncito Para avanzar y progresar Y esta noche para ti ese alguien voy a ser yo Bienvenida a la academia de operación ¡Ahora! 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 Para emocionar al público Que canción e interpretación estén unidos Por eso te vamos a poner en duda Vale No te ha permitido matizar Había momentos en los que estaba la voz demasiado estridente No te ha permitido No te ha permitido expresar todos los matices que podía tener la canción Y por eso para nosotros, para mí, por más estás en duda María también en duda Por alguna razón se me ha hecho un tanto largo el minuto y medio Y entonces, siendo un poco justo conmigo mismo y lo que he percibido y cómo no he conectado Voy a dejar que lo decida el público poniéndote en duda Pero bueno, creo que hay mucha madera Y por supuesto queremos verlo y queremos verte progresar Y cantifla, en efecto Cantifla, me pones el bigote y soy cantifla A mí me parezco al manager de Luis Miguel Y nada, sí, hombre, me parezco a Coco Y nada, para ver si me ponéis en recuérdame ¿Qué va? Alentar y... Yo me veo bizca Estad con vosotros ¿No lo veis? ¿Qué? Yo estoy bizca Venga, no Parezco Leticia Sabaté No sé No, y te dejo beber agua, Ana Que vamos a empezar por... No, no, bebe tranquila, bebe tranquila Bebe, bebe, bebe Digo la verdad Quería verte en otros registros Con lo cual te queremos dar la oportunidad de que mejores Y entras en la academia Porque, bueno, puedes hacer así ¿Te acuerdas de la reacción del público cuando has terminado la canción? No, bueno, yo sí Y por eso estás en la academia ¿Por qué eres diferente? Porque tienes buen gusto Y promueves esa cultura de grandes autores como Jorge Drexler o como Serrat Y sobre todo porque en tiempos de trap cantas a los Serrat Bienvenido a la academia Me ha faltado soltura de movimiento en el escenario Si te veía un poco ahí como robotillo Sabía que me iba a pasar esto Pero... Eso se puede aprender en la academia, ¿no? ¡Bien! 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 Pero creo que ha faltado una cosa muy importante que es emocionar Es difícil Es difícil Pero, claro, estamos Sois 18 de 16.000 que se han presentado Al final es muy complicado porque nos fijamos en detalles Entonces, ahora mismo te vamos a poner en duda Perdón, es que me hace mucha gracia porque parece que está en el colegio La verdad es que cuando has dicho que tocabas el piano Me hubiera gustado escucharte cantando tú, tocando el piano De momento tenemos dudas Y nos gustaría que fuera a la academia, o sea, los profesores o el público Quien te... Quien decida si debes o no entrar en la academia Vale Mi intuición me dice que vas a hacer grandes cosas Yo estoy seguro que en Torre del Mar, Málaga, ahora mismo confían en ti Tu familia confía en ti Me apoya mucho Y yo confío en ti Bienvenida a la academia ¡Bien! ¡Martita! Marta ya está tranquila, tiene... ¡Quiero, quiero! ¡Gracias! El cruner, que a mí personalmente me gusta Yo creo que nos gusta a todos Y luego... Has conseguido una cosa Que para mí es esencial Que es por lo que he visto en el vídeo Que Noemí te estaba haciendo así Desde la mesa Y o sea... Yo me quedé alucinado El que consigue eso de Noe O sea, va a misa Y por supuesto me gustaría que Noe siga disfrutando de eso en la academia Creo que hay cosas que hay que pulir Quizá en temas más de interpretación Pero creo que la canción la has bordado Así que trabaja duro Diviértete Y sorpréndelo ¡No! ¡Que me fuera! ¡Winni! Así que... ¡Cruzan la pasarela! ¡Alfonso! ¡Julia! ¡Natalia! ¡Marilia! ¡Marilia! ¡Gabe! ¡Famous! ¡Alba Reche! ¡África! ¡Raelia! ¡Miki! ¡Marca! ¡Nos llega! ¡Me llega! ¡A a 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 Hay veces que el minuto y pico de aquí, siendo el primer día, es muy complicado para todos y son unos valientes y unos campeones ya de entrada, pero nos gustaría darle la oportunidad a Damien. El que entre del nombre que nombre ahora tiene que trabajar más duro, ya que en esta gala ha entrado, digamos, de penalti o por los pelos. Hemos estado hablando quién se merecía esa oportunidad y hemos decidido que quien debe cruzar la pasarela esta noche sea María. Una cosita. Antes he dicho dieciséisavo y la he cagado fuertemente. Es decimosexto. Gracias a mis amigos de Twitter que están en todo. Y si alguien se ha ofendido con lo de mi bizquez también, perdón por insistir. Pero es que me veo, me estoy viendo. Solamente podemos salvar a uno. Y creemos que la persona que merece entrar en la academia y formarse con este pedazo de claustro profesores. Es... Isabela. Espera, espera. Espera, espera. ¡Ay! 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 ¡Ábrete, sésamo! ¡Ole! ¡Que el concursante que debe entrar en la academia sea! ¡Carril! ¡Que el concursante que debe entrar en la academia sea... Con el 42% de los votos, Carlos Wright.